Hola chicos, mi nombre es Gabriel Lorenzo del Grupo Dicas, la mejor red de blog de viaje. Y hoy vamos a hablar de la mejor región para alojarse en Praga. ¿Cuál es la mejor ubicación? ¿Los mejores barrios? ¿Cómo está cerca de todos los lugares de interés? Se puede hacer todo prácticamente andando. Si usted sabe estar bien ubicado allí, ¿cómo ahorrar mucho en su hotel? ¿Cuál es el buen hotel que nos alojamos? ¿Qué tiene una gran relación costo-beneficio? ¿Está cerca de todo? Y por fin, todos los consejos para que puedas organizar tu viaje. Así que date like en el video, suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho y ¡vamos! Bueno, Praga es una de las ciudades más visitadas de Europa. Y no es difícil estar bien ubicado allí, chicos. ¿Y por qué? Porque el centro ya es un lugar pequeño, no es una ciudad muy grande. Ese centro turístico está muy concentrado. Entonces, yo vi varios videos y gente dando consejos de varios barrios y opciones diferentes. Creo que es muy confuso. En mi opinión, hay un lugar para facilitar la vida de todo para que pueda estar bien ubicado sin quedar confuso. Hay un lugar que es sin duda la mejor ubicación en Praga que se llama Praga 1. Praga está dividida por distritos y Praga 1 es este mapa que está viendo aquí. Es más o menos esta ubicación que tiene que quedarte. Pero Praga 1 sigue siendo muy amplia. Así que tenemos que reducir un poco este mapa. Verás que Praga es de esta zona de Praga 1. Está cortada allí por el río. La parte de la derecha, que es donde está el castillo de Praga, que es la principal atracción. No hay tantas opciones de alojamiento. Es una buena ubicación, pero no hay tantos hoteles. Hay muchos puntos turísticos. Es una zona muy conservada y tórica. Pero la parte de la derecha, que es donde tienes esta extensión allí con el río, esa es la mejor opción para que te ubiques allí. Y allí se llama Ciudad Vieja. Entonces, observando ahora en el mapa de la Ciudad Vieja, podemos entender cuál es la mejor región. Si usted se aloja aquí, chicos, usted está cerca de prácticamente todos los puntos turísticos. Usted estará a 15, 20 minutos a los 1, a pie de los otros puntos. Habrá un punto turístico u otro que puede estar a 30 minutos de distancia, pero ahí usted puede tomar un metro, tomar un Uber, lo que sea, pero no necesitamos usar ningún transporte, muchachos. No quedamos, lo hicimos todo el día, porque pasear por Praga ya es un paseo muy agradable de hacer. Usted explorará las calles, es todo muy antiguo, medieval, cultural, así que usted termina por no notar el esfuerzo. Vas caminando, paseando, tomando un café, así que quédate en esta zona, chicos, que es muy chula. Se llama la Ciudad Vieja, un poco más arriba, es clasificada como el barrio judío. Es una zona chula también, pero la que encontré con más opciones de hoteles bueno, barato, bien situado, fue un poco más abajo de esta zona. Así que en esta zona delimitada, un poco más abajo, es la región que generalmente tiene los hoteles con mejor relación calidad-precio. Nosotros conseguimos un hotel ahí, chico, sensacional, que les mostraré aquí con una gran relación coste-beneficio. Para facilitar la vida de todos, hemos hecho un mapa personalizado, que es este que está yendo aquí en la pantalla. Lo hicimos dentro de un buscador de hoteles, que es el más grande del mundo, seguramente lo conoces. Es ahí que hacemos nuestra reserva, porque es donde siempre existen la mayor cantidad de hoteles. Es fiable, es el mejor precio que siempre observamos también. Y hay una tática para ahorrar mucho que vamos a mencionar aquí. ¿Qué hacemos con este sitio que es muy bueno? Pero si usted hace clic en el mapa, se abrirá el mapa de tu ubicación de inmediato con buenos hoteles. Y hemos dejado todo esquematizado. Echa un vistazo ahí, abre el mapa, cierrelo, pon la fecha de tu viaje en buscador. Ponga buscar, ponga mostrar el mapa de nuevo, se abrirá este mapa con los precios y la disponibilidad de los hoteles en tu viaje. Ahí ya podéis ver, ya puedes echar un vistazo, pero cualquier hotel que encuentras con una buena calificación de WPD dentro de esta zona, chicos, ya estará en una grande ubicación. Se puede hacer todo a pie, muy fácil en Praga. Y antes de darte el consejo aquí sobre cómo ahorrar y la tática para conseguir un buen precio, echa un vistazo también. Voy a dejar aquí el enlace del hotel que todo mundo pide en la descripción del video y en el primer comentario fijo. Nos alojamos en un hotel de allí con una relación calidad-precio espectacular, muy barata y bien situado. Cuatro estrellas, el estilo más antiguo, muy europeo, ¿sabes? Bueno, casi medieval, no pareció muy chulo, el servicio es sensacional, echa un vistazo que él está muy bien situado. Pon ahí la fecha de tu viaje, mira cuánto es, en nuestra época fue alrededor de 70, 75 euros por día. Es un hotel espectacular. Ah, chicos, cualquier duda que ustedes tengan, pon en el viaje que trato de ayudar, ¿vale? Es aún más fácil, agrega más lleno, en Instagram, envíame un directo que yo realmente te ayudo, ¿ok? Está tardando a veces dos, tres días, pero intenta ayudar de verdad. Y aprovecha para seguirnos, porque siempre estamos viajando por el mundo, mostrando la rutina familiar con nuestras pequeñas, que son un barato. Estamos aquí en Orlando, incluso tenemos un nuevo canal, La Familia Lorenz. Después, suscríbete allí, da esta fuerza que siempre estamos mostrando nuestro día a día aquí. Vamos a Disney, a los parques, viajamos por Estados Unidos, por el mundo, sigue allí, que le va a gustar. Y ahora que usted ya sabe cuál es la mejor región para alojarse, vamos a hablar de cómo ahorrar mucho dinero. Chicos, una tática que utilizamos tanto en Praga como en cualquier ciudad muy turística es la entelación. El mercado hotelero, cómo funciona. Los precios son bajos, y a medida que la gente va reservando y va llegando cerca de la fecha, ellos van subiendo el precio. Cuanto más te acercas, es automático, vale el sistema, es automático. Así, si ves un precio hoy, dentro de dos, una semana, verás que el precio ya ha subido y subirá. Entonces, ¿qué hacemos que está siendo muy bueno? Reservamos con la mayor entelación posible. Lo bueno de este sitio, que dejamos los enlaces aquí del mapa y del hotel, es que tiene una política de cancelación gratuita con casi todos los hoteles del mundo. Usted entró allí, vio un buen precio, la cancelación gratuita, reserva, chicos. Incluso si usted no está seguro, si le puede querer cambiar la fecha, cambiar el hotel, cambiar la ciudad, lo que sea, puede cancelar. Es un clic sin ninguna burocracia, no pagas nada. Pero usted puede ahorrar mucho, lo estamos haciendo, le hemos ahorrado mucho, chicos, de verdad. Echa un vistazo, hazlo con la entelación, porque después de un mes, entra y ve al mismo hotel. Ustedes verán como el precio al mente, y como a veces acabamos pagando mucho más por el mismo hotel, y en el mismo alojamiento. Y en esta región, están casi todos los puntos turísticos. Hay un montón de cosas, chicos. No voy a empezar a mencionar aquí los puntos, porque son muchos, pero acabamos de hacer el video, míralo después, lo que hacer en Praga. Es un video muy chulo, que te explicamos todo, los paseos, los puntos turísticos, los restaurantes, los bar, la discoteca, todo lo que puedes hacer en Praga. Echa un vistazo que está muy chulo. Y aquí abajo, junto con los enlaces de los hoteles, voy a dejar también todos los enlaces, para que puedas organizar tu viaje, con los mejores servicios, siempre ahorrando mucho, que son los lugares que ya fuimos conociendo, y que sabemos que tienen los mejores precios, que confiamos que usamos hasta hoy, y que han funcionado bien. Hay el chip que usamos para usar el teléfono móvil en Europa, que es muy bueno. Hay también el comparador de seguros de viaje, que es obligatorio para Europa, chicos. No viajes hasta allí, sino no necesitas tener un seguro. Pero este comparador, él encuentra precios increíbles, y hemos ahorrado mucho utilizando él. Le compara toda la compañía de seguros, y encuentra los precios más bajos. Usa lo que es muy bueno. El sitio que vende todas las entradas, paseos y excursiones en Praga, que también vende el traslado para ir del aeropuerto al hotel, que es más barato que un taxi, y más seguro. Echa un vistazo, es un sitio muy bueno, usted no pagará IOF, hay también el sitio para que usted pueda comprar billetes de tren para Europa. Para que compre sus euros, chicos, tiene de todo. Echa un vistazo aquí abajo, porque verás que es una guía para que organice todo tu viaje, de la mejor manera posible. Eso es todo, chicos. Espero que te haya gustado el video. Si te ha gustado, da un like y suscríbete a nuestro canal, que nos ayuda mucho. No dejes de ver el video con todos los consejos de Praga, que está muy bueno. Cuántos días está, el clima, qué moneda llevar, todos los consejos que necesitas saber para viajar allí. Dejaré este video aquí arriba y al lado la playlist con todo lo demás video para que puedas mirar. Muchas gracias, chicos, y buen viaje.